Muchas gracias a todos ustedes Por estar pendientes De este programa de las vocales radio Por supuesto estamos transmitiendo En Facebook Live Estamos transmitiendo también a través de la plataforma De Youtube, ahí están las vocales Todos los días, nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Lista para recibir sus mensajes Sus llamadas, sus comentarios Sugerencias, sus críticas, por supuesto Todo lo que ustedes se Podemos estar en contacto a través de www.vocalesonline.com.mx Nuestros teléfonos Aquí en cabina El 7110848 Y el 711069 Recuerde usted Estamos en plena emergencia sanitaria Estamos en medio de una pandemia Del COVID-19 Coronavirus, esta nueva enfermedad Que ha causado estragos En todo el mundo, en la sociedad mexicana No ha sido la excepción Desafortunadamente ayer El gobierno federal A través de esta conferencia de prensa Que Hugo López-Gatell Secretario de Salud En nuestro país Da Pues confirma Que sigue el Aumento Que sigue el incremento En casos positivos De coronavirus En México Y desafortunadamente Ayer la cifra creció Exponencialmente Como se había Previsto Y se había anunciado En días En días pasados Y bueno A ver mi querido Aldo Cuéntanos Cómo vamos Con el número De casos confirmados En México Así es Andrés Para México Tenemos 26.025 casos confirmados 6.708 activos 16.099 sospechosos Y 2.507 decesos En un número exponencial Ayer subió el número De decesos En nuestro país ¿No Aldo? Así es Son 236 casos más Solamente En 24 horas Se registraron Más de 200 Defunciones Confirmadas Por COVID En todo Nuestro país A ver Aldo Para el tema Estatal En Hidalgo El gobernador Omar Fayad Meneses Anunció a través De sus redes sociales De sus cuentas Son Cuéntanos Son 374 casos confirmados 141 sospechosos 52 defunciones Desafortunadamente Les repito Sigue en aumento El número de casos positivos Y en función de eso Proporcionalmente El número De defunciones La recomendación Que le hacemos A través de los micrófonos De radio y televisión De Hidalgo Es la de todos los días Cuídese mucho Cuide de su familia Constantemente Lávese las manos Evite estornudar Así libremente Cúbrase con la comisura Del codo Con la parte interna Hay que estar Constante Constantemente Limpiando Las superficies De las áreas Donde estemos Evitar el contacto Y principalmente Este es un llamado Muy muy sentido Encarecido Si usted puede Si sus actividades Se lo permiten Evite salir De casa Así es La principal De la Producción Perdón La principal Puerta Es la de su casa El principal Claro que la principal Puerta Es la de su casa El principal Escudo Es la puerta De su casa Contra el coronavirus Es la puerta De su casa Mire Hay un enorme Debate Como dicen Las redes sociales Abro debate Hemos Verificado Esta última semana Que entró en operativo Esta Pues Ordenamiento Denominado Hoy no circula Para restringir La circulación De vehículos En nuestro estado Principalmente En las zonas Metropolitanas En las zonas urbanas Bueno Hay un enorme Debate Porque hay Por supuesto Quienes están a favor Y quienes están en contra A mi me parece Que no debemos De perder de vista Que esta medida No surge Como una medida Recaudatoria El objetivo De hoy no circula Que empezó A operar El pasado lunes En Hidalgo No busca Una cuestión Recaudatoria No busca Hacerse de recursos Que el gobierno Avía las multas Se haga De recursos No Ese no es El objetivo Tampoco El objetivo Es Reducir el número De emisiones Contaminantes Por parte De los vehículos Automotores Como dice El diario oficial A La atmósfera Tampoco Ese es El objetivo Primigenio El objetivo De esta medida Es fomentar Es fomentar Que la población Se quede En su casa Que no salga De su casa Si no Tiene Que realizar Una actividad Pero Italia No se trata De Definir A bordo De que vehículo Pueda usted Subir No se trata De entrar En definiciones De que es un automotor Y que no es un automotor Que es un motor Si son de combustión interna Si son De vapor Si son Eléctricos No, no, no Esos son debates Incluso falsos Le diría yo Se trata De fomentar Una conciencia social Una conciencia ciudadana Para que evitemos salir De casa Porque en este momento Estamos en un momento crítico Estamos en una situación Crítica en cuanto Al comportamiento De esta pandemia De esta enfermedad Que se llama COVID-19 O coronavirus Como también se le conoce Y el riesgo De contagio Es altísimo Es Ese es el objetivo Ese es El fundamento Por el cual Se pone en marcha El operativo Y no circula No compararlo Les repito No compararlo Yo hace unos días Recibí mensajes Con el operativo Y no circula Que se estableció En la ciudad de México En la zona metropolitana De la ciudad de México Y en otras grandes zonas Urbanas del país No, no tiene nada que ver No, no es algo Que busque El mismo fin El objetivo Que buscamos O es que buscan Las autoridades En Hidalgo Aplicando El hoy no circula Es Por favor Por favor Por favor Quédese En casa No es un asunto Recaudatorio No No es un asunto De conseguir dinero Y mandar los carros Al corralón No No es un asunto De poner orden Y dejar ya El hoy no circula Para que De aquí para el real Ya se aplique No Es una medida Temporal Temporal Que busca Que busca Reforzar Todas las acciones Que el gobierno Del estado de Hidalgo Ya implementó Que ya están funcionando Pero que Desafortunadamente Sin la participación De la sociedad No se puede Tener éxito En estas En este propósito Así que Ese es el reiterado Llamado a la sociedad Por favor No se trata De perjudicarlos Hay otros mensajes Hemos recibido Mensajes en las vocales Donde dicen Es una tontería Es una Una variedad De palabras Antisonantes Sobre el hoy no circula Porque si no usamos El carro Pues vamos a utilizar El transporte público No A ver No lo estamos Entendiendo Quizás no se ha Explicado bien El propósito No es Usted deje su carro Y váyase en camión No El propósito es No salga De casa No vaya en carro Ni vaya en camión Ni vaya en tu subús Ni vaya en taxi Ni vaya caminando No vaya Exactamente De eso se trata Incluso de gente Muy inteligente De gente De reconocida capacidad En el estado He visto críticas Pero creo que No partimos Del mismo fundamento No se trata De Sustituir Una cosa Por otra O de encontrar Recovejos En la ley Y los ordenamientos Ubicarnos ahí Y con ello Pues poder Evadirlos Saltarlos No cumplirlos ¿No? ¿No? Se trata de entender Que la única manera En que le vamos Es permaneciendo En casa Simplemente Para el estado Hidalgo Aldo Subimos 40 casos De ayer para hoy Si Son 374 casos Confirmados 40 más Como dices En 24 horas Usted me dirá Bueno 40 casos Como si Pero somos Un estado Pequeñito Somos un estado Pequeñito No somos un estado Que tenga No se Como 20 millones De habitantes Como tiene la ciudad De México ¿No? Entonces bueno Proporcionalmente Somos un estado Que tiene cifras Importantes En materia De contagios ¿No? Ese es el llamado Reiterado Por si fuera poco Ayer en la conferencia De prensa De la ciudad De México Esta que encabeza Por las tardes Noches El subsecretario Hugo López Gatell Pues vuelven a mencionar A Hidalgo Y a Tamaulipas En este caso Como los dos estados Donde Debido al comportamiento De la pandemia Del virus Del coronavirus Entre la sociedad Y también pues debido A la enorme movilidad Que persiste Por parte De los habitantes De estas localidades De estas entidades Pues es muy probable Que la fecha Que se ha marcado Como el primero de junio Para pues reactivar Todas las Actividades Para que Reinicien todas Las actividades En el país Pues no No va a ser Para Hidalgo ¿No? Hidalgo Muy probablemente Debido a su circunstancia No reiniciará Actividades El próximo Primero de junio Eso es lo que dijo Ayer Hugo López Gatell Con base En lo que le estoy Diciendo Debido a que La sociedad Hidaliense Y la sociedad Tamaulipeca No ha Observado Las medidas Necesarias Para cuidar La salud De la población Pues en estas Dos entidades Muy probablemente La emergencia Las medidas Aunque se levanten En otros estados En Hidalgo No será así Así es De hecho El subsecretario De prevención Por promoción De la salud Y Hugo López Deó a conocer Que a nivel nacional Se prevé terminar La jornada El 30 de mayo A estas fechas Como Hidalgo Y Tamaulipe Pues tendrán Un ascenso En su curva Por lo que Ambas entidades Tendrán que esperar Con sus medidas De sana distancia Fíjese usted Se hablaba A nivel general Que los días Más complicados Más álgidos En cuanto A los contagios Y el número De casos Sería precisamente En este momento A partir de hoy 6 de mayo Hasta el 10 O 12 De este mismo mes Es decir De hoy Hasta el próximo Lunes Aproximadamente Pero que cree usted Debido a que En Hidalgo La gente No coopera No participa Y sigue saliendo De su casa Y sigue Exponiéndose Pues es muy probable Que para finales De mes Apenas en Hidalgo Estemos viendo El mayor Número de casos En cuanto A la incidencia Que a nivel Estatal Se viene dando Así que Para nuestro Estado Todavía falta Lo peor Así es Y esto vendrá Para finales De mes Que significa Que la actividad Económica Pues va a seguir Sufriendo Va a seguir Sufriendo Que parece ser Que es lo que más Les interesa a muchos Va a seguir sufriendo Todavía Por lo menos Otro mes Así es Es importante Quedarse en casa Mucho Mucho Es muy importante Quedarse Es terrible Noticia La que ayer Nos dieron A través De Subsecretario De salud Hugo López Gatell Señala Así directamente Y dice Allí en Hidalgo No hacen caso Por lo tanto Las consecuencias Van a ser Un poquito Digamos Retroactivas Para el Finales de mayo Bueno Pues que terrible Dentro de lo que son Buenas noticias Ayer el gobernador Omar Fayad Meneses Anunció Tres nuevas inversiones La llegada De tres empresas Internacionales De nuevo cuño Por lo menos Para lo que es El territorio Hidalguense Inversiones históricas A ver Aldo Cuéntanos Que dijo el gobernador Omar Fayad En medio de la fase COVID-19 México El gobernador Omar Fayad Anunció Una de las tres nuevas Inversiones Que llegaron al estado Por un monto De cuatro mil millones De pesos Que contribuirán A la generación De dos mil Doscientos noventa Empleos Una vez que sea Finalizada la contingencia Sanitaria El anuncio Dado a conocer El mandatario A través de sus Redes sociales Mantiene a Hidalgo Como una de las entidades Que reportan Montos históricos Con inversión Aún en los tiempos De pandemia Que se ubican Un indicador Cifra global De sesenta y cuatro Mil trescientos Ochenta millones De pesos En su mensaje Omar Fayad Reconoció La situación Económica Internacional Y nacional Como un resultado De la presente Del COVID-19 Por lo que su administración Aceleró Un afirmado Acuerdos De inversión En la empresa De Parques Tolteca Que se construirá Un desarrollo Inmobiliario En Tula Dayele Por trescientos Quinientos Millones De pesos Centro Laminero En Tepeji De Río Con una inversión De cuatrocientos Millones De pesos Y la brasileña Que ejercerá Ciento treinta Millones De pesos En la construcción De una planta En el municipio De Atotonirco De Tula A ver El gobernador Omar Fayad Dijo en su mensaje Ayer Un mensaje Que transmitieron A través de redes Sociales En un momento Internacional En el que Muchos empresarios Consideran Que no es Una buena Circunstancia En un buen momento Para invertir La estrategia Que el mandatario Y de alguien Se construyó En los últimos Tres años Generó la confianza En el gremio Empresarial Para seguir Invirtiendo Y que hoy Esto permite Ofrecer Una medida Para mitigar El impacto Económico Negativo De la pandemia Y colocar A la entidad Entre las que Han implementado Más acciones Para evitar Los contagios Y la crisis Local Así lo señala La comisión De mejora Regulatoria Con Amer En días recientes Omar Fayad Reconoció La difícil Situación Económica Nos decía Aldo Falcón Y bueno Como resultado De la presencia Del COVID-19 A nivel mundial La administración De Hidalgo Aceleró La firma De acuerdos De inversión Con tres Empresas Parque Tolteca Que por cierto Se va a instalar En Tula de Allende Es un desarrollo Inmobiliario Habitacional Cultural Deportivo Que tendrá O que significará Una inversión De 3.500 millones De pesos Otra empresa Que se denomina Centro Laminero Esta se va a asentar En territorio De Tepeji Del Río Esta tendrá Una inversión De 400 millones De pesos Y una empresa De origen Brasileño Denominada WEG WG Que ejercerá 130 millones De pesos En la construcción De su planta En el municipio De Atotonilco De Tula Las tres Empresas Van a crear Un total De 2.300 Empleos Directos Y los cuales Se van a sumar A la plataforma Denominada Hidalgo Trabaja Para apoyar A los Hidalguenses Desempleados Que hoy ya cuentan Con una disponibilidad De 1.400 Plazas A ver Esto quiere decir Que estas 2.300 Plazas Que se van a crear Con la llegada De estas tres Inversiones A Hidalgo Van a ser Publicadas En una plataforma De internet Del gobierno Del estado Hidalgo Que se llama Hidalgo Trabaja Ahí quienes Estén interesados Podrán En su momento Verificar Que es Cuáles son Los requisitos O que es Lo que se necesita Cada una de estas Empresas Que perfiles Necesita Para que usted Pueda aplicar Para estos Empleos Si a usted Así le interesa Esto Una vez Que ya estén Pues las empresas Listas Para iniciar Operaciones Así es La página de internet Que pueden buscar Estos datos Son Empleo.hidalgo.gob.mx Bueno Un dato De esta Página Que nos acaba De mencionar Aldo Falcón Es que ya Existen ahí 3.700 Fuentes Laborales Nuevas Que bueno Estarán ahí Una vez que sea Concluida La emergencia Sanitaria Dice el gobernador En Hidalgo No nos detenemos Y seguimos trabajando Para convertirlo En un nuevo Destino Económico De México Esto En clara Referencia A los indicadores Sobre el empleo formal Que Hidalgo Presentó En el último En el primer trimestre Del 2020 Con un saldo positivo De 4.839 Nuevas plazas formales Asimismo El mandatario Refirió Que anunciará Medidas adicionales Para ser aún más Competitivo A nuestra entidad Y así poder continuar Atrayendo inversiones Y generando Más Empleos Así es En lo que va A la administración Llegaron a la cifra histórica De 64.380 millones De pesos En nuevas inversiones Y seguimos trabajando Para crear nuevas oportunidades Es lo que comenta el mandatario Los indicadores nacionales Reflejan Que a pesar de la crisis Por el coronavirus Hidalgo Mantuvo Durante los primeros meses Del 2020 Una inercia favorable Como lo ha reportado El Instituto Mexicano Del Seguro Social Donde creció 2.1% De diciembre A marzo Es decir 7 veces La tasa De crecimiento Nacional Que fue Del 0.3% En el mismo periodo Por ejemplo Es destacable Que a marzo Del 2020 Se crearon 431 nuevos Registros patronales En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Comparado Con el mismo periodo De 2019 Esto significa Que en 43 meses De administración Del gobernador Omar Fayad Meneses El saldo Es de casi 1700 nuevos registros Es decir Que uno De cada 10 Empresas Que existe en Hidalgo Se generaron En este gobierno Es lo que nos dice A través de su mensaje Ayer El gobernador Omar Fayad Meneses En plena crisis Por COVID-19 Anuncian Tres nuevas inversiones Hidalgo Por más De 4 mil Millones De pesos Bueno Dentro de todo esto Una excelente noticia ¿No Aldo? Así es Importante Y estos nuevos empleos Que se van a generar Muy bien Vamos a ir al primer corte promocional Muchísimas gracias A toda la gente Que ya nos está Escribiendo a través Del Facebook Live A la gente que nos mandó Comentarios a través De las redes sociales Recuerde www.vocalesonline.com.mx Nuestro portal Informativo El portal De las vocales Extraviadas El próximo domingo 10 de mayo Radio y Televisión De Hidalgo Le tiene una sorpresa A todas las madres De familia Todas las mamás Ojalá que usted El próximo domingo 10 de mayo Desde muy temprano Vamos a iniciar Una programación especial Lo mismo en radio Que en televisión ¿Verdad Edgar? Lo mismo en radio Que en televisión Para festejar A mamá Y sobre todo Para invitarlos A que En la comodidad Y en la compañía De Radio y Televisión De Hidalgo Usted Permanezca en casa Celebremos a mamá Y bueno En esta circunstancia Hay una programación especial Y a ver usted Que sorpresa Se lleva El próximo 10 de mayo En esta programación Que hay gente Preparado El personal De radio Y televisión Así es Muy bien Vamos al corte promocional Regresamos Le hablamos a Aarón O Quedarían tres O le hablamos Vamos de una vez Con el secretario Vamos entonces Mensajes Te parece Vamos con el secretario Entonces le marco Tan amable Espérame Vean que me pongo Mi careta Porque dicen Que no tenemos medidas Aquí están Aquí están Mi careta Que tal Era esta Era esta Ponérmela De soldador Muy bien Vamos al corte promocional Regresamos Instituto Mexicano Del Seguro Social Gobierno de México Javier Marañón Martínez Te mando un abrazo Desde el caluroso Pizaflores Amiga Claudia Borrego Muy buenos días Saludos Y bueno Este Si usted quiere Comprar comida Exquisita Comida que Es para llevar O se la llevan A tu casa O si quiere Dar un regalo De chocolates Pónganse en contacto Con Claudia Borrego Claudia Borrego Tiene una página De Facebook Y Si usted La busca Allí en las redes sociales Puede ordenar comida Todos los días Para Hasta la puerta De su casa Y también Chocolates De diferentes presentaciones Diferentes modalidades Para Si usted quiere Hacer un regalito O simplemente Quiere disfrutar De Este Manjar Que significa el chocolate Bueno Con mi amiga Claudia Borrego Manos Gómez Muchas gracias Buenos días Gerardo Torres Excelente noticia Esa inversión Saludos Desde Muchapangras Gracias Gerardo Gracias Yanil Luengas Muy buenos días Gracias Alberto Rubí Buen día Gracias por Tintualizar Las vocales ¿Ya vieron mi careta? Y también Ya vieron Cómo se nos refleja Muchísimo la luz A través de la transmisión Toda la área De aquí enfrente Se ven acá la luz Porque recibimos Un mensaje Así muy sentido Le agradezco Que estuviera tan Preocupado Por mi salud Por mi bienestar ¿Por qué no usas Protección? Estoy al aire Y toda esa parte De ahí de los ojos Vean nomás el charolazo Como les decimos Hasta se puede ver el área Donde dice Al aire Que nos anuncian Que ya entramos Todos los noticieros Del mundo En radio Y en televisión Tenemos que transmitir Así Es lo que estamos usando En nuestro organito De trabajo Nuestra voz Ya estamos de regreso En las vocales Muchísimas gracias A usted Que nos sintoniza A través de la red De Hidabo Radio Un saludo A todos mis compañeros En las 11 estaciones Que significan El sistema Muy buenos días A todos ellos Gracias Por apoyarnos Para establecer Este puente De comunicación Si usted Me está escuchando En la Huasteca En el Valle del Mezquital Allá en la zona De Tula Tepeji En el Altiplano En la Otomitepegua Quizás en la zona De Tizayuca O donde sea Que usted se encuentre Le mando por supuesto Un efectuoso saludo Un gran abrazo Le agradezco muchísimo La preferencia Que tiene Hacia las vocales radio Y le invito Como lo hace El gobierno del estado De Hidabo Como lo hemos venido Promocionando En las últimas semanas Por favor Quédese en casa Si usted no tiene Nada que salir Si usted No es urgente Que sale De su casa No lo haga Vamos a cerrarle La puerta al coronavirus Vamos a evitar Que se propague Esta enfermedad Y vamos sobre todo A cuidar mucho Mucho a nuestras Familias Aldo Así es principalmente Quedarse en casa Muy bien En la línea telefónica Ya está Ya está en la línea Muy bien Le doy los muy buenos días Y le agradezco muchísimo Al Secretario de Movilidad Y Transporte Don José Luis Guevara Que esta mañana Está en contacto Con las vocales Señor muy buenos días Estimado Andrés Un gran día Muchísimas gracias Por estar en contacto Con el auditorio Esta mañana Señor pues Entró en operación Este programa Hoy no circula Que yo he venido Repitiendo No sé si lo he entendido Bien señor Secretario El tema no es Recaudatorio El tema no es Sustituir un vehículo Por otro Dejar el carro En casa Y subirme a tus obús El tema no es Sancionar a la gente El tema es Invitar a la población A que permanezca En casa Que le cerremos La puerta A los contagios Del COVID-19 Del coronavirus Y que con una Conciencia ciudadana Con una enorme Participación Podamos reforzar Las más de 43 acciones Que el gobierno Del estado Hidalgo Ha puesto en marcha Desde hace varios meses Para atender Esta emergencia Señor Desde el punto de vista De la Secretaría De Movilidad Y Transporte Como está Funcionando Este Programa Hoy no circula Y el tema También agregaría Andrés No es molestar A nadie Por supuesto Desde el gobierno Del estado Lo que nos compete Y lo que nos toca Es proteger la vida Y la salud De los hidalguenses Que es lo más importante Que tenemos Andrés Así es que Todas las medidas Que se han implementado Van encaminadas A ese único propósito Proteger la vida Y la salud De los hidalguenses Y por eso era importante Esta medida De reducción De la movilidad Porque veíamos Como ya se había Hecho un gran esfuerzo Por parte de la población Por ejemplo En materia De transporte público En donde ya traíamos Una disminución De más del 70% En pasajeros Por ejemplo El Tuzo Búsame Ya estaba operando Pues solo con el 28% De los pasajeros Con los que regularmente Opera Claro Ya había una caída Muy importante Pero notábamos Y la propia gente Lo veía Y nos decía Que el flujo De vehículos Particulares Seguía siendo Muy importante El flujo De vehículos Particulares Que además Significa Por supuesto Un riesgo Porque eran vehículos Particulares Que en muchos casos Iban llenos Con tres Con cuatro Con cinco personas Así es que Veíamos esa movilidad Que incluso En algún momento Se comentó Particularmente Por el subsecretario López Gácer En lo que hace Sí Que fue muy claro En ese sentido No señaló A todo el Estado Pero sí nos dijo Oigan Pues la movilidad De inocidad Que continúa Y eso preocupa Así es que Viene esta medida Que es una medida Importante Una medida Que no le debería De preocupar Por ejemplo A aquellos Que trabajan En el sector salud A aquellos Que trabajan En actividades Esenciales A la persona Que trabaja En una farmacia A aquel que trabaja Donde expenden comida No le debería De preocupar A quienes trabajan En los cuerpos De seguridad A quienes están Trabajando En diferentes Empresas Como por ejemplo Un banco Que deben estar Abiertos Porque son Actividades Esenciales O aquellos Por ejemplo Andrés Que están Trasladando Un enfermo Que lo llevan A su tratamiento Porque esa medida No les impide Circular Todos los días Los tenemos Contemplados En el acuerdo Se pensó En ellos No es para ellos Andrés Es para aquellos Que ahorita Deberían De hacer Un esfuerzo Como lo están Haciendo La gran mayoría De los Inferientes Por quedarse En casa Como tú muy bien Lo mencionaste El secretario De movilidad Y transporte Del gobierno Del estado Hidalgo Don José Luis Guevara Nos ha platicado Aquí en ocasiones Anteriores De lo importante Lo importante Que es Que el transporte Público Siga operando Pues en En las mejores Condiciones posibles Para garantizar No solo La seguridad La salud De la gente Que ofrece El servicio Sino también De quienes Usan Todos los días Taxis Combis El mismo Tusobús Este programa Se ha extendido Para Pues Que la gente Tenga la certeza De que En el transporte Público Se aplican Estas medidas Pero también Señor Y lo ha dicho Usted Reiteradamente El que las condiciones Estén De esta forma Y que Se busque Tener Un sistema Pues lo mejor Establecido Posible No es una Invitación Para que la gente Que en este momento No tiene clases O que puede hacer Desde su casa Su trabajo O de que pues Dada la Emergencia sanitaria No está realizando Su vida Digamos Normal No es una invitación Pues para que salga Pasear Utilizando el servicio De transporte Público Señor No el transporte Efectivamente Como tú Muy bien lo mencionas El transporte Público Ahí está Algunas personas Nos decían Oiga Que va a pasar Porque ahora Con la medida De reducción De movilidad Se va a ir Toda la gente Al transporte Público A ver Les quiero comentar Y eso es muy Importante Aclararlo Solo tuvimos Un incremento Del 10% En el transporte Público En estos dos Días Que fueron Lunes Y miércoles Por lo que Si ya estábamos Operando Cerca del 30% Andrés Para poner Y cerrar Los números Pues ahorita Está operando El transporte Público Por ejemplo Al 33% De su capacidad Solo Una pequeña Fracción Más ¿Eso qué significa? Eso significa Que el transporte Público No está Saturado Eso significa Que la medida De reducción De la movilidad No significa Que deban De estar Las unidades Por ejemplo Colectivas Llenas No hay razón Si hay una unidad Colectiva Llenas Eso es porque El operador Está subiendo Más personas De las que debe Claro Si hay una unidad Colectiva Llenas Eso es porque También los pasajeros Se están subiendo Y muchos también De los que tenemos Democados Exigen que lo suban Aunque la unidad Ya vaya al 50% De su capacidad Pero no es porque En masa Hayan llegado Pasajeros Al transporte Público Y el transporte Público Pudiera estar Y perdón Que exagere Con las palabras Pero es importante A quienes nos lo escuchan Que pudiera estar Desbordando Porque Solo tuvimos Muy pequeños Incrementos Lo tenemos Perfectamente Medido Entonces Ahí está el transporte Público Se sigue tomando Las medidas No más del 50% De cupo Operadores Con cubrebocas Que les mandó El gobernador Omar Fallar Casi 20 mil Cubrebocas Se están distribuyendo En todo el estado Estamos prácticamente Ya concluyendo Esta distribución Unidades Sanitizadas Tres veces al día Con enseres Normales De los que son fáciles De conseguir Cubrebocas También para los pasajeros Queda claro Es un Procura Los pasajeros Deben de hacer Un gran esfuerzo Y deben de traer También Tu cubrebocas Todas estas medidas Ahí están Todas las rutas Están funcionando Pero como muy bien Lo dices Si no necesitan salir Andrés No salgan Quédense en casa Miren La mejor medicina Contra el coronavirus Es esa Quedarse en casa Y también Nos han preguntado De las sanciones Andrés Claro Nos han preguntado Oiga y las sanciones De esta reducción De movilidad Y la primera respuesta Que siempre tengo Es la siguiente Y es decirles Miren Antes que pensar En la sanción Piensen ¿Qué sucede Si me contagio? Por supuesto Y si se contagia Uno Lo primero Es Se pone en peligro A la vida Se pone en peligro A la salud Puede uno contagiar A sus seres queridos Estamos viendo Andrés Las personas Que lamentablemente Que dolorosamente Fallecen Se convierten en tragedia Se convierten en tragedia Para su familia Se convierten en tragedia Para su comunidad Son perdas Muy fuertes Y no queremos Que eso se repita No queremos Que eso suceda Y por eso Esta medida De reducción De movilidad Y eso es lo principal Y lo que queremos Evitar También Andrés Hay sanciones Y las sanciones Van desde los 860 pesos Para los vehículos Particulares En el caso Del transporte Público Empiezan En 7000 pesos Aunque insisto El transporte Público Puede funcionar Todos los días Pero es una Combinación Como tenemos Hoy De vida En vehículos Particulares También tenemos Insisto En el transporte Público El secretario De movilidad De transporte Don José Luis Guevara Nos explica Cómo está Este asunto Esta relación O esta correlación Ahora que ha iniciado El programa Hoy nos circula Entre el transporte Privado El transporte Particular Y el transporte Público En el servicio De pasajeros En redes sociales Secretario En los medios De comunicación Hay un enorme Debate Un enorme Debate Y desafortunadamente Mucha información Sin sustento Donde se dice Donde primero Pues se quejan Bueno Cómo ponen El hoy No circula Ya saturaron El transporte Público Es totalmente Falso Nos lo acaba De confirmar El secretario De movilidad De transporte Me acaba De dar La nota La principal De mañana La entrada En operación Del programa Hoy no circula No ha saturado El transporte Público No es consecuencia Número dos No se dejen Llevar No se dejen Llevar Por información De que ya vamos A cerrar una carretera Si nos quiten Si nos detienen Una unidad Que ya vamos La combi Que viene De la calera No hace caso Y viene Con 30 pasajeros Todos amontonados Si usted tiene Una duda A la secretaria De movilidad Y transporte Hay que recurrir Señor secretario Efectivamente Hay un teléfono Es el 800 503 20 Pero dos Invitamos A la población A que nos ayuden A que hagamos Equipos Si ven una unidad Por ejemplo Una unidad colectiva Que está circulando Con más del 50% Por favor Repórtenla Nosotros estamos Para servirles Mira Andrés Hay mucha gente Que pretende Utilizar esta situación Para generar esto Para generar Como muy bien Lo mencionas Desinformación Confusión Y por alguna razón Hay gente que le gusta esto En el caso En el caso de nosotros Como gobierno Lo único Que pretendemos Y lo vuelvo a insistir Es cuidar eso Es cuidar Eso que es lo más importante Que es la salud Y la vida Así es que En todo momento Van a contar Como siempre han contado Con nosotros Márquenos el teléfono Búsquenos en las redes sociales Y vamos a seguir Sancionando Porque bueno Así como estamos hablando De estas medidas En el transporte físico Tampoco podemos negar Que hay gente Que no le gusta Seguir las reglas Andrés Claro Por más que les decimos Hay soferes Que no les gusta Y que llenan la unidad Hay concesionarios Que no tienen Esa responsabilidad De cuidar Sus unidades Pero afortunadamente Son la minoría No son la gran mayoría De jefas Y cuando se suceda Cuando suceda Esta situación Ayúdenos Porque estamos Haciendo operativos Junto con la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado Hidalgo Junto con la Secretaría De Salud En algunos casos Junto con los ayuntamientos En algunos otros También participan Entidades federales Operativos Para revisar Que esto se cumpla Y estamos sancionando Así es que Cuenten con nosotros Y cualquier cosa A ese número Por favor 800-503-2002 Andrés 503-2002 800-503-2002 Señor Secretario Una de las demandas Una de las dudas Que campea En las redes sociales En mensajes En todos los medios De comunicación Por parte de la De la población Del Estado Hidalgo Ahora que ha iniciado Operaciones Este programa Hoy no circula Es en donde Opera En donde funciona Donde están Los puntos Donde se están Haciendo estas Supervisiones La indicación Es para todo El Estado La recomendación Es para toda La entidad ¿No señor? Efectivamente Opera en los 84 Municipios Del Estado Opera también Las 24 horas Que es otra pregunta Que nos han Sí, por supuesto Sí Opera también Las 24 horas Y vuelvo a insistir La mayoría De las preguntas Que nos hacen En redes sociales O incluso De mucha gente Que generosamente Nos llama al whatsapp Y nos pregunta Es que tiene que ver Con actividades Que nosotros Identificamos Que son esenciales Es decir Nos está buscando Mucha gente Que nos dice Es que yo trabajo En el gobierno Federal En una actividad Que sigue abierta Porque es esencial O yo trabajo En la CFE O yo trabajo En un lugar En donde estamos Vendiendo comida O trabajo Para una empresa De telefonía Y estoy revisando Las redes sociales Y necesito utilizar El vehículo Todos los días Bueno, ahí Estamos hablando De actividades Esenciales Entonces es muy importante Que les escuchan Identifiquen su actividad Porque la gran mayoría De la gente Que está preocupada Está llevando a cabo Actividades esenciales Y no se debe preocupar Pueden disculpar Todos los días Lo único que necesitamos Es que nos lleven Una carta De su empleador En donde nos demuestren Que están llevando A cabo esas actividades Entonces No es necesario Tramitar un permiso Especial Porque el gobernador Más allá Siempre ha sido Muy cuidadoso De no generar Más burocracia Más trámites Más Cuestiones más Emborronas Entonces Nosotros tenemos Que seguir esa línea Del propio gobernador Más allá Así es que Con que lleven Eso es suficiente La gran mayoría No tendría problema Para circular Todos los días Y bueno Los demás Pueden circular Un día sí Y un día no Ya estamos claros Los pares no circulan Lunes, miércoles, viernes Primero, tercero Y quinto domingo De cada mes Los nones No circulan Martes, jueves Y sábado Segundo y cuarto Domingo De cada mes Y bueno Pues podemos También generar Un cambio de hábito Yo creo que La situación Lo america Andrés Es decir Podemos organizarnos Para que Si tenemos que hacer Una compra Pues lo hagamos El día que podemos Circular Si es que no queremos Utilizar el transporte Público Y si de plano Queremos ahí Pues ahí está El transporte público Pero se puede hacer Esa combinación Porque no todos los días No circulan ¿Verdad? Claro El secretario José Luis Guevara Señor nos escribe El señor Benjamín Hernández Nos llama Y nos dice Hay mucho transporte público Que anda circulando Con una placa ¿Por qué primero No ponen orden En este rubro? Dice el señor Benjamín Hernández Don Benjamín Saludándonos Te comento Los vehículos De transporte público Pueden circular Con una placa Siempre y cuando Demuestren que la placa Que no está Está por ejemplo Intraccionada Pues probablemente Estén viendo Vehículos de transporte público Con una placa Porque Se han implementado Están muy duros Los operativos Para transporte público Quiero decirte Andrés Que hemos tenido Toda la colaboración De la gran mayoría De los concesionados Y además Quiero aprovechar Para agradecerles El esfuerzo Que hacen Porque ¿Qué crees? También los operadores Se la están jugando Ahí También los choferes De taxi Los choferes De colectiva Están haciendo Su esfuerzo Y mi total Reconocimiento Nuestro total Reconocimiento De agradecimiento Porque nos han permitido Mantener funcionando El sistema De transporte público Entonces Cuando una unidad De transporte público No cuenta con la placa Y nosotros Los paramos Nos tienen que demostrar Por qué no la tienen Si está infraccionada Pues está infraccionada Y está en el tiempo En que puede sacar Esa placa Si no nos demuestra eso Nos llevamos el vehículo Corralón Andrés Otra pregunta Que en redes sociales También circuló muchísimo Y lo estaba checando Ahorita en mis cuentas Señor secretario Estos permisos ¿No? Que supuestamente Puede uno conseguir Vía Facebook Para que Pues pueda circular Todos los días ¿No? Eso es falso Andrés Es alguien Que se quiso Pues yo no sé Si se quiso De verdaderamente Vendernos O lo que quiso Fue generar desconcierto En las redes sociales Pero lo que es un hecho Es que eso Incluso ya el poste Bolívar de Guerrero Ya lo decidió Por supuesto Ya lo decidió Eso es falso Eso es Un plau De evitemos caer En las manos De gente Que nos quiere engañar En estos momentos De crisis Ya sea porque Quiera lucrar Económicamente O ya sea porque También hay gente Que la verdad Es que les gusta Generar Insisto Ese desconcierto Y que de alguna manera Piensan Que ganan Criticando Al gobierno Del estado Por acciones Como esta Que lo único Que tienen Como objetivo Es apoyar A la población Es cuidar La salud Y la vida De los demás Pero bueno Hay gente Que así Considera Que crece Y bueno Pues eso es Complicado Poderlo Poderlo Porque vivimos En una democracia Y todos Podemos Expresar Lo que Lo que Queremos Pues me De los demás Señor secretario Muchísimas Gratuito En una programación Especial Se va Se va a llevar Muchas sorpresas Ojalá Pueda Acompañarnos El próximo 10 de mayo Vamos a ir Al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial Regresamos Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Mensajes Yaron O Tú ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Por favor Quédate en casa Si te cuidas Tú Hay mensajes Dice que Vamos con él Pero que nos aguanta Para ver Radio y televisión A ver Muchas gracias A todos Marisabel Rubio Louse Gracias Buen día Aldo Buenos días Andrés Gracias Igualmente bendiciones Jorge Acosta Buenos días Todas Absolutamente Todas las camionetas De transporte Llevan sobre el cupo Y es porque Los operadores Buscan sacar más dinero Para ellos Bueno pues Ya escucharon Al secretario Se trata de Que todos cooperemos Y si usted Está padeciendo Es víctima De esta situación Llame al número 800 503 2002 Para quejarse Del número De la Camioneta de transporte Que está Incumpliendo Con los ordenamientos Para que Pueda ser sancionada Frego Di Así se llama Y nos dice Saludos Buenos días Amigos de Vocales Radio De Querétaro Felicidades por su programa Me comenta la familia Que en Actopa En el pasado fin de semana Se generó mucha movilidad De personas Y comerciantes En el centro Y obelisco De Actopan Sin las medidas De sanidad Atentamente Freddy Fíjate que Ha sido complicado Mi querido Frego Que la participación De la ciudadanía En Actopan Tuvieron varios problemas Desde hace semanas Porque al implementarse Las primeras acciones De las primeras fases De esta emergencia sanitaria Pues por ejemplo Los comerciantes No querían Dejar de instalarse En los tianguis En el mercado tradicional De los miércoles Ahí en Actopan Este Tuvo que Llevarse a cabo Una serie de negociaciones Ahí de concertasesiones Dicen los clásicos Con los líderes De Las diferentes agrupaciones De comerciantes Para que se sumaran A las medidas No fue sencillo Hubo protestas Y hasta la fecha Hay gente que está inconforme Pero bueno El tema es Cuidar la salud De las personas Muchas gracias A Ketanube Buenos días Gracias por estarnos Sintonizando Buenos días A Mauro Ero En Simapán Siguen circulando todos La policía local No ayuda en nada Y trabajan sin placas O número de identificación Y de sus unidades Bueno Nuevamente Le pedimos Que nos ayude Y llame Al número De la Secretaría De Moldeidad De Transporte El 800 500 3202 Para denunciarlo Y bueno Pues ahí también depende De la participación El apoyo El interés Que tenga el municipio El ayuntamiento Que dirige Don Eric Marte Por cierto Pues para Sumarse al cuidado De la salud De la población Juan Cruz Muchas gracias Muchas gracias Que nos está Sintonizando A verlo Vamos Ya estamos de regreso Muchísimas gracias A usted Que nos intronice A través de Vocales Radio Y también Por supuesto www.vocalesonline.com.mx www.vocalesonline.com.mx Gracias a todos Ustedes Te dejo un montón De mensajes Así que Pues vamos De una vez Así es Muchas gracias A todos los que se conectaron Ricardo Sánchez Lucas San Agustín José Luis Castillo Héctor Miguel María Isabel Jorge Acosta Gerardo Torres Fernando Hidalgo Claudia Borrego Xochitl Palcón Periodicando Aron Oviedo Nos escribe Efraín Moreno Acosta Dice Buenos días En Ixiquilpan El transporte público Anda como si nada No traen cubrebocas Los choferes Nada Y cuidados Porque no vienen Porque no vienen Los de movilidad A inspeccionar Nos dice Efraín Moreno Acosta Gracias a Erika Caramelo También nos escribe Mauro Ero De Simapán Buenos días En Simapán Sigue circulando Todos los días Todos La policía local No ayuda En nada Y trabajan Sin placas O número De identificación En sus unidades También esto Tiene que ver Mucho Con el Apoyo Que den los ayuntamientos Para estos programas De prevención Y cuidado A la salud De sus habitantes Delfino Quiterio Muchas gracias Ahí también En Simipil Panqueta Nube María Isabel Rubo Alonso Buenos días Gracias Jorge Acosta En Real del Monte Ya nos escribió Y nos dice Todas Absolutamente Todas las comunitas De transporte Llevan sobre cupo Y es porque Los operadores Buscan sacar más dinero Para ellos Por favor Si usted así lo desea Denuncie Denuncie Estas unidades A la Secretaría De Movilidad Y Transporte Para que sean Sancionadas Fregodí Nos escribe Desde Querétaro Y nos dice Que hay algunos problemas Ahí en Atopan Que su familia Le ha comentado Que hubo movilizaciones En el centro Del municipio Y en la zona Del Obelisco Bueno Es un asunto Que ha tenido que ver Con los comerciantes En esa región El ayuntamiento Pues ha iniciado Reuniones Con ciertas sesiones Con ciertas Reuniones Para invitar A todos los grupos De comerciantes De estas agrupaciones Para que se sumen A las medidas De cuidado A la salud No ha sido fácil Muchas gracias A Sarkis Miquel Geitani Que nos escribe Saludos Buenos días Querido amigo Te mando un abrazo Gracias por estar Pendiente de las vocales Gerardo Torres Dice Excelentes noticias De la inversión En el estado Saludos desde Guchapan Javier Martínez Buen día Saludos desde Pizaflores Antonio Cepeda Gracias Buenos días De verdad Ángel Pérez Ayentasquillo Gracias Buenos días A mi amigo Luis Pacheco En el estado de México Te mando un abrazo A Luis A Pepito Pacheco A los dos A los hermanos Pacheco Grandes Músicos Pausino De Guafría Te mando un abrazo También Hasta allá Este es mi kirpan Alejandro Jiménez Bueno En la línea telefónica Aarón Oviedo Periodicando Ando Aarón Oviedo ¿Cómo estás? Muy buenos días Querido amigo ¿Qué tal Andrés ¿Qué tal? Muy buenos días Seis de mayo Querido amigo ¿Qué dicen las portadas Nacionales? Variadito Vamos con el financiero Pasa 1.9% Comercio Entre México Y Estados Unidos Y viene En picada El Sol de México Condena A una parte de México A la pobreza La jornada Deportó Estados Unidos A 57 mil Mexicanos En el primer El trimestre La jornada Igual Costos de la violencia Municipal Por 30 El gasto En seguridad El economista México Se consolida Como principal Socio comercial De Estados Unidos Esencio Hacienda Apreta la Pistalización Crónica Covid 5.4 De Perdón Covid 5.4% De fallecidos En México Obesos O diabéticos El milenio Rebasa 10 mil Millones De dólares Boquete El abril Y mayo En turismo El universal Tribunal Prena El envío De las cartas De AMLO Y reformas Prenan Por Covid Inversiones Iniciales Arón Oviedo Pues el tema De la circunstancia En torno A la emergencia Del Covid 19 Sigue siendo Portada nacional Sigue siendo Noticia Principal Este asunto Que ayer Nos destacaba El secretario El subsecretario De salud Guillermo López Gatell Diciendo que En Hidalgo Las cosas No están bien Y el pronóstico No es No es Salagüeño No es optimista Bueno pues Es un llamado De atención Por si fuera poco Hoy las portadas Nacionales Que tú nos has Leído Hace un instante Arón Dicen claramente El nivel De mortandad Del Covid 19 Entre los mexicanos No me parece Según la cifra Que dan Es el más alto Que hay en el mundo ¿No? Sí Dime querido Andrés Creo que Mira Tuple El número De pruebas Que no se hacen ¿No? Toma La actitud De la gente Desde que no cree Hasta que no quiera Hacer caso Porque Ya que no quiera Hacer caso Está consciente Hacer caso ¿No? Si sumamos eso A ver Van dos Van dos llamadas Que nos hacen A las naciones De llamadas De la solución ¿No? Ahora sí que La verdad Ya es más De consciencia De la gente De verdad Lo comentaba Algo Y El principal Escudo Aparte De que Fue en el gobierno De Es La fuerza Cisca El El asunto Bien dice Saron Pues es un asunto De conciencia Es un asunto De sentido Común Que Dice el Cliché Es el menos Común De los sentidos Y bueno Pues En esta circunstancia Que estamos viviendo A todo el mundo Parece interesarle más Si puede o no Sacar su carro Si puede o no Usar su moto Si puede o no Ir a hacer sus actividades Si puede salir a correr A pasear a su perro Hacer su vida Y Este Dejan en último Siempre se deja En el último Pues Nivel En el último Número Pues El asunto De la seguridad Y la salud ¿No? A la gente Le interesa más Que una combi Vaya llena Que el tema Bueno Vaya o no llena Usted no se preocupe Usted no salga De su casa Usted no se suba Usted no se suba Usted no vaya ¿No? Este Oye es que En tal lado No se vale Porque los Los locutores Y los periodistas Y los reporteros No se preocupe Déjelos que ellos se mueran Usted no salga De su casa Usted cuídese Y cuide a su familia ¿No? Tenemos llamadas De que ¿Por qué no usamos Tapabocas? ¿Por qué no usamos Careta? ¿Que por qué Nosotros sí? No 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 es el tema De que ver Lo que está sucediendo En la casa De enfrente No es el tema Es el tema Que está sucediendo En nuestra casa Y cuidar Y cuidar nuestra salud Y la de nuestra familia Nos perdemos En debates falsos Mi querido Aarón Todo el mundo Y discúlpame Los medios de comunicación También lo hacen Los medios de comunicación Están pensando Hoy dentro de tres semanas Hoy dentro de tres meses Es cierto Las expectativas económicas No son positivas Y todo el mundo Está muy preocupado ¿Pero sabes cómo Podemos mejorar Las expectativas económicas? Pues nada más Cuidando para no enfermarnos ¿No? Nada más ¿Las saben cómo Va a mejorar cualquier expectativa económica? Si al final Los pronósticos de salud No se cumplen Si en lugar de tener Por decir un número Mil enfermos Tenemos 800 Tenemos 600 Pues eso Dará al traste Tira y achará Cualquier pronóstico negativo El asunto es Por favor Por favor Entiéndalo Quédese En casa Cuídese usted ¿No querido Aarón? Así es A ver Algo hace Hace el principio Desde todos los días De este programa Donde dice las cifras ¿Vaís acordándose No lo vamos a dar Un compasión de radio ¿Cuántas cifras aumentaban La semana pasada? Tiene que despreocuparse Por lo que pasa En la puesta del vecino Mejor escúpete De su puesta De adelante No me quiero ver Alarmista Ni nada Pero cuando Llamas la atención La gente No entiende Baja las cifras Bueno No ven periódicos No ven No escuchan noticieros No ven las televisiones De hoy en día Las conferencias De Hugo López Pues mira mi querido Aarón Es muy difícil Es un asunto Complicadísimo Pues desafortunadamente A nosotros Como medios de comunicación Nos resta Insistir Proponer Invitar A la gente A esto Pero bueno Pues ya será cuestión De cada persona Que tome La decisión Que mejor considere El asunto es Bueno Pues la circunstancia No es optimista Para el Estado Hidalgo Se espera Que nosotros A diferencia De otras entidades Del país Continuemos todavía En emergencia Y continuemos todavía Con estas medidas Tan estrictas Para muchos En materia De movilidad Cuando En otras entidades Cuando en otros estados Incluso vecinos Pues ellos ya hayan Superado En términos Numéricos La crisis Nosotros no Nosotros no Este asunto En menos en Hidalgo Va para largo Según Las expectativas Que ayer Por segunda vez Como bien dice A nivel nacional Pues no hay otra palabra Para decirlo Nos exhiben Nos exhiben Como una sociedad Pues al menos Indisciplinada O al menos Despreocupada Por decirlo de otra manera ¿No? Y Andrés No Tampoco podemos Estar diciendo Este gobierno Que las autoridades Que las instituciones A ver Actuó En tiempo En forma Incluso Actuó De manera Preventiva Hay varios hospitales Ya arrancando Que ya ha estado Trabajando El gobernador Pero a ver No todo lo tiene que hacer Las instituciones No todo lo tiene que hacer El gobierno Pues mira Hace rato Estábamos platicando Con el secretario De movilidad Y transporte Don José Luis Guevara Y él decía Algo muy interesante Y que algo que Todos los días Precisamente es materia De De gran debate ¿No? En las redes sociales ¿No? Siempre hay alguien Que parece ser Que Ve las cosas De manera Distinta Y siempre dice Ah Es que el gobierno Se equivocó Al poner el programa Y no circula Ay es que Como se les ocurre Hacer eso Ay es que Son los paleros Del gobierno Pues que la salud No es un tema General No es condición De nuestra De nuestra raza O sea de la humanidad Pues Vivir y morir Que no es Eso nos hace igual A todos O sea No hay grupos sociales No hay razas No hay Condiciones económicas Aquí estamos hablando De la diferencia Entre vivir ¿No? Y morir Y bueno Pues parece ser Que hay gente Que aún En una situación De esas Dice Ah bueno Pero Pues este Hasta en esa circunstancia Median pelos ¿No? Hay Como en las combis Hay rutas O hasta en esa circunstancia La basura se separa No puede ser No puede ser Que nos perdamos En debates Tan falsos Tan mezquinos En muchos casos ¿No? Este Invocando circunstancias Que no tienen Pues sustento En una situación Como esta Pero pues que Distraen ¿No? Y que a mucha gente Pareciera que hasta Le gusta y le divierte Estar creando confusión Aarón Pues es que yo no sé Por qué participas En esos grupos Cuando me A mí todo el mundo Me dice Oye no estás No Y no estás en este No Y no estás No Los apuntes Los apuntes Y las hermanas No se prestan Los reporteros No nos pasamos Las notas Así de simple ¿No? Yo jamás Le voy a decir A Aldo Falcón Fíjate que voy a publicar Mañana esto Mañana te enteras Lo que aquí Los vas a escuchar Nomás eso faltaba Oye Me agregaban en un grupo Ajá ¿Dónde hay filtros? No puede ser No puede ser ¿Te acuerdas De los De los alcoholímetros? De los alcoholímetros ¿Te acuerdas De la aplicación Que se hizo Una aplicación Para que no pases Por el alcoholímetro Y avisarte No está bien Fíjate Yo como me reí De esa aplicación Y como me reí De todos los que Aguas El alcoholímetro Está en Colosio Y A la altura de tal ¿No? Si Todos los que se quieran matar No pasen por ahí Si vienen borrachos Y se quieren matar Váyase por otro O quiere matar a alguien Váyase por otro Bulevar Eso es lo que Este es el mensaje Que estás mandando No eres inteligente No es No son inteligentes Aquellos que dicen No pasen por el Por el Brinquense El operativo Brinquense El alcoholímetro ¿No? Eso no es ser El contrario Es todo lo contrario ¿Eh? Porque estás mandando A un amigo tuyo Que va en estado Inconveniente Conduciendo su vehículo Lo estás mandando En buena proporción En buena medida Lo estás mandando A morir ¿No? ¿Y a tu enemigo Se le hace eso ¿No? Pues le hace otro Fíjate nomás ¿No? Igual ahorita ¿No? ¿No? Este ¿Dónde están los operativos Para que no? No se trata De eso No se trata De un tema Punitivo No se trata De restringir Las libertades Se trata De cuidar La vida Pero bueno A ver A ver Seguramente Nos va a llegar Una demanda En próximas fechas Por esta conversación ¿No? Igual Por alguna mente Torcida Que le gusta Que le gusta Nada más Estar Este Sacándole ruido Al chicharrón Mi querido Aarón Pues mira Que cada quien Haga lo que mejor Considere Pero el asunto Es Que hoy estamos En una situación Inédita Que Por primera vez En muchas Muchas Al menos En todas las generaciones Que hoy gozan De cabal salud Y están vivas Pues nunca Habíamos visto ¿No? Así que Que me diga Que alguien Que ha estado En una guerra Que ha estado En una pandemia Que estuvo En una circunstancia Apocalíptica Aunque me vea Muy exagerado Pues que me lo cuente Porque esto Esto nunca se había visto Y parece ser Que muchos No lo están entendiendo Aarón Oviedo Periodicando Ando Muchas gracias Cuídate Buen día Muchísimo Los últimos mensajes Así nos escribe Oscar Mejía Dice Hola Quiero solicitar Para que Para el parque De Punta Azul Ya que de ahí Estás la gente llena Y parece que fueran vacaciones Para que cierran este parque En lo que nos indica Oscar Mejía Bueno Un llamado allá A la presidencia municipal Allá en Pachuca Porque Pues la gente Ese es otro tema La gente sigue saliendo A pasear ejercicio A pasear el perro A tener actividades normales Este Lo hacen en familia En grupo Entonces bueno Pues Un llamado Un llamado nuevamente Para Para que atendamos Las recomendaciones De las autoridades De Salgo Ya nos vamos Gracias Edgar En los controles Aldo Falcón Buen día a todos Muy buenos días Recuerda el próximo domingo 10 de mayo Programación especial En honor a las mamás A las madres Hidalguenses Cortesía de radio Y televisión de Hidalgo No se lo pierda www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial Mañana 7.30 en punto Aquí nos escuchamos Por hoy las vocales radio Se van del aire Mañana tenemos más vocales Escúchenos